¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¿Alguna otra opción? Hay alguien tras una ventanilla de seguridad. Podría ir a charlar un rato. ¿Estás pensando en ir a ponerle unas cargas? Quizá. ¿O podrías sabotear las ojivas que no están cargadas y hacer que las cambien? Si consigues que alguien lo haga, estupendo. Es una posibilidad. Un helicóptero de ataque ha aterrizado en un recinto vallado. Podría ponerle una carga. Si consigues acercarte. Están a punto de repostarlo. Sabotearé el suministro de combustible. Quizá puedas añadirle un poco de agua. Hay un puesto de seguridad. Puedo probar a camelarme al guardia. ¿Alguna otra opción? Probablemente. Parece que están a punto de cargar mercancía. Podría aprovecharlo. Adelante. En cuanto neutralices las tres, problema resuelto. Y, Seth, atención a la raíz. Está en algún lugar de la base. ¿Qué pasa? Solo tengo que obrar mi magia con esta cerradura. Buenas. Podría colocar C4. Es bajotero, es bajotero. Lo que tú digas, ceporro. He puesto explosivos en un cargamento. Ahora a buscar un imbécil que cargue la bomba en el helicóptero. ¿Por qué tarda tanto? Está claro, ¿no? No podemos cargar la mercancía hasta que seguridad dé el visto bueno. Estaré de brazos cruzados hasta que alguien me pase el formulario de autorización de Betzer. Hola, necesito cargar algo en el helicóptero. Es urgente. Claro. ¿Tienes una autorización? Parece el emblema de la legión extranjera francesa. Una especie de autorización es con la misma firma. Capitán Betzer. Parece alguien con autoridad. ¿Qué monada? Tiene ahí una foto de sus dos hijas mientras manipula armas biológicas. ¿Tienes un formulario o qué? ¿De la Segunda Guerra Mundial? ¿El ejército francés? No soy tan viejo. Ni francés. Mira, no sé qué pasa, pero te noto confundida. Vuelve luego con el formulario. Soy yo de nuevo. Ah, ¿conseguiste la autorización? Formulario de autorización. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Suscríbete! 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 Bueno, ya que lo sabes todo, ¿cuál es la mejora? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Vale? Supongo que puedo mirarlo esta tarde. ¡Venga, Vale! ¡Haz lo que quieras! ¡Suscríbete! ¿Qué? A todas las unidades, hombre abatido en esto... Primero necesito encontrar más cargas. Puede que esto me sirva para algo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estos cables habría que recortarlos. Sus misiles están comprometidos. ¡Buen trabajo! Ahora hay que hacer que el guardia cambie las ojivas activas por las malas. Me vendrían bien más. He colocado cargas en el puesto, Sam. Muy bien. Ya solo queda su radar. Deja a los ciegos, Seth. ¿Alguna novedad? No ocurre en nada. Entendido. ¡Estad alerta! Creo que nos vamos a ir de aquí por aquí. ¿Qué demonios es un código IFF? ¿Tú no estuviste en la Fuerza Aérea? Sí, pero solo un año. Pedí el traslado. Decidí que las alturas fueran lo mío. ¿Cómo te fue la guardia? Sí, tengo el panel abierto. Algo va mal. ¡Oye! Calma la situación si puedes. No nos verán venir si su radar vuela por los aires. Explosivos colocados en su parabólica. No nos verán venir. Ya están todos los objetivos. Y no hay ni rastro del arma. Tiene que haber un puesto de seguridad. Puedes usar el sistema de vigilancia de dentro para dar con el arma. Y luego vamos a tiros. Veo un aumento de actividad en la zona. Ten muchísimo cuidado. Estoy en el terminal de seguridad. Espera, lograré otro código de cifrado. Gracias. 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 ¡Gracias. Gracias. Estoy dentro. Ayer por la mañana, comandante. No disponemos de tiempo suficiente para... Sí, el riesgo de contaminación. Yo valoraré el riesgo. Comandante. ¿Eso es? Nuestro objetivo aquí está cumplido. Hemos enviado el arma. Ahora evacuaremos antes de que la CIA o los soviéticos nos pillen, ¿vale? Entendido. A juzgar por el caos que veo por aquí, puede que ya nos hayan descubierto. Ven conmigo. Malas noticias, Marsha. ¿Qué pasa? Han trasladado el arma. Lo ha confirmado un cargo. ¿Jane está aquí? ¿Ahora? Acabo de... Las cámaras en un laboratorio es subterráneo. ¡Dios! Vale, cambio de planes. No nos vamos de vacío. Arrasamos este sitio y nos llevamos a Harrow y Lesa. Quiero interrogarla. Encontraré la forma de bajar. ¡En marcha! ¡Sef! ¡Es hora de inutilizar el robado! Será un placer. Tiene que ser una broma. ¿Quién diseña esta mierda? Arcus 1, aeronave al noreste. En aproximación rápida. ¿Me recibes? Esta cosa no deja de darme errores. ¿Qué estás viendo? ¡Adeción! ¡Mierda, no me estás disparando! ¡Detónalo! ¡Dale el caje aquí! ¡Sef! ¡Nos estamos acercando a la base! ¿Cómo va la cosa ahí abajo? Procedo al punto de encuentro. Creo que sé cómo llegar hasta Harrow. Eso es lo que quería oír. ¡Saltando a misiles! ¡Norre de vigilancia! ¡No! 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 Sam y helicóptero en camino. ¡Sef! ¡Acaba con ellos! ¡Nos han alcanzado! ¡Estamos cayendo! ¡Estamos cayendo! ¡Y atacan! Sam y helicóptero en camino. ¡Sef! ¡Y atacan! ¡Le disparan con armas cortas! ¡Tenemos tiradores debajo, Gaze! ¡Acabad con ellos! ¡R.P.G. abajo! ¡Ajorea! ¡Dentro tantos! ¡Amenazas en el patio! ¡Acabad con ellos! ¡Nuestro tejado está a la izquierda! ¡Las claraboyas! ¡Liv, llévanos allí! ¡Gaze! ¡Hay un bullado de chicos ahí! ¡Acaba con ellos! ¡Bien hecho! ¡Bacemos! ¡Gaze conmigo! ¡Adler! ¡Tú sigue a Gaze! ¡Justo detrás de ti, Gaze! ¡Suscríbete! 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 ¡Félix! ¡Félix! ¡Se entrecorta! ¿Me oyes? Te oigo perfectamente. ¿Jean? ¿Pero qué coño? ¿Qué estás haciendo? Entregar las armas, Troy. Puedo sacarte de aquí con los demás. De eso nada. ¡Te sigo, Case! ¡Panteon enfrente! ¡Te cubro en la retaguardia! ¡Hasta la larga! ¡Toda! ¡Estás suave! DE consists del otro lado! Llegamos adelante. No podemos darle más tiempo a Jane. Sigues tan tenaz como siempre, Troy, pero esta situación te supera. Márchate antes de que resultes herido o algo peor. Podemos con ello. ¡Vamos! ¿Sabes cuál es tu problema, Troy? Eres demasiado cerco. Te miras a tener perspectiva. No tienes ni idea de lo que está pasando. Intenté contártelo, pero no quieres escuchar. Última oportunidad, Troy. Puedo sacaros de aquí con vida. Puedo darte la misma. Siempre ha tirado tu valencia. Por eso me duele hacer esto. Todas las humildades. Fuego en su presión. Tenéis libertad total. Voy con cañón automático. Ese era el último. Ni de lejos, créeme. No tengo tiempo para esta. Vale. Divide y vencerás. Case, izquierda. Seth, conmigo. Case, sé que puedes oírme. Troy ha tomado su decisión, pero tú puedes tomar la tuya. Tienes un don. No dejes que muera aquí, en el barro. ¡Joder! ¡Joder! Nada puede cambiar cómo termina esto. ¡Vamos! ¡Escuchen! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde está? No dejamos de toparnos, ¿verdad, Case? Supongo que el Dr. Busef os habló de este sitio. Sabía que acabaría fallándonos. Pero las circunstancias inusuales requieren aliados inusuales. Seguro que ya lo sabes. Te respeto, Case. De verdad. Te desvives por tu trabajo. Tienes principios. Aunque quizá ya no me creas. Yo también. Es cuestión de perspectiva. Así que ahí pones el límite, Case, en la naturaleza de un arma. ¿Qué más da la forma si protege tus valores? ¿Y si matas a una persona con esa arma y gracias a eso salvas a otra? ¡Ah! ¡Venga! ¡Ya vale! ¡Deténme, mátame, Troy! ¡No vas a poder parar esto! Sabes que odio que me digan lo que no puedo hacer. Félix, prepárate. Volvemos a la torre. Con una invitada. Hemos tenido suerte. Jeter East, Sainz Gluckischmid. Todo el mundo es responsable de su suerte. Eso incluye a Harrow. No sabemos dónde está el arma. Tendremos suerte cuando Jane empiece a hablar. Sí habla. Hablará. Por las buenas o malas. Cuenta con ella. Estamos volviendo a casa y siento una gran guillotina sobre nuestras cabezas. Una que no sabemos cuándo caerá. ¿Quién es esta persona que traemos con nosotros? Se niega a hablar. Tiene esa sonrisa de yo sé algo que tú no sabes. Antes me parecía graciosa, divertida. Debería haber visto venir todo esto. Ella iba cambiando, pero yo no. Y lo peor es que no fui capaz de darme cuenta. Lo que no consigo entender en absoluto es su motivación. Era una patriota. Como sus padres, los dos estuvieron en la CIA. Fueron su inspiración. Ella creía en la misión. Jamás los defraudaría. Algo se me escapa. Están perdiendo el tiempo. Esa no va a decir nada. Ten paciencia. Tenemos un problema. ¿Harrou sigue en plan duro? Qué sorpresa. Tenía algo incrustado en el antebrazo. Un dispositivo. Félix cree que es un rastreador. ¿Saben dónde estamos? Es muy probable. Pues vámonos de aquí. La llevamos a otro sitio. No, no hay tiempo para trasladarnos. Nos quedaremos aquí. Si Pantheon la quiere, tendrán que luchar en nuestro territorio. Hay que conseguir que cante antes de eso. No parece muy dispuesta. Déjamelo a mí. Tengo algo que nos ayudará. Solo debo prepararlo. Te parece bien, Marshall. ¿Verdad? Prepáralo. El resto nos pondremos a fortificar este sitio. Si tienes algo pendiente aquí, resuélvelo ahora. Cuando empecemos con Harrow, no habrá vuelta atrás. Gracias. 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 Gracias.